Ahora cambian, ya les decía, a pesar de las lesiones que han tenido últimamente, pero bueno, para eso están las suplentes también. Van a competir Loreto Echadrandio, Sandra Aguilar, se queda Miriam Belando de reserva y salen Elena López, Alejandra Queda y Lidia Redondo a competir. Vamos a ver cómo remontan esa situación, sobre todo psicológicamente, de haber empezado la competición tan mal. Ahí tienen a Rosy Angelova y a Noelia Fernández. Ahora mismo están en el último lugar de este grupo, luego seguramente saldrán de esa última posición porque en el otro grupo hay equipos que están por debajo técnicamente de ellas. Pero bueno, ahora la cuestión es más psicológica que otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Hombre, lo mejor de todo es que han sabido pasar página rápidamente, en el aspecto psicológico. Fíjense qué caritas, pero ahora es a la remontada nada más. Lo mejor, como les decía, estas son otras caras, esta es otra expresión. Lo mejor de todo es que han sabido dejar el fallo del ejercicio anterior atrás y salir adelante, que eso siempre es muy bueno. Es muy bueno porque salir con ese lastre es tremendo, que también evidentemente ya van a la remontada y a ver dónde se califican, pero bueno, ya veremos. Hasta dónde pueden llegar, ahora ya es cuestión un poco de que suban. Dice Noelia Muñoz Palomo, una pregunta a Ana Besónova cuando decidió retirarse, pues el año pasado ya. Dice que la ha hecho de menos. Bastante paciencia ha tenido Ana Besónova, yo lo que no sé es cómo no se ha retirado antes, porque ha aguantado lo indecible a Ana Besónova, de injusticias y de maltrato hacia allá. Como ven, después de la primera rotación, ahora acaba de salir España ya con el segundo ejercicio, ya ha terminado su competición por hoy. Ha quedado en decimo cuarto lugar y ahora ya en la segunda rotación hace su segundo ejercicio. Este va a ser un factor puntuado, sin duda, no va a tener los fallos que ha tenido antes en la anterior y a las...